Música Hace tiempito le pregunté a Maurice, el amigo mío suizo de los relojes ¿Qué pasa con los relojes japoneses? Y me dijo, son mejores, pero no son suizos Llegamos aquí, la gran pregunta, ¿Qué pasa con un super auto japonés? ¿Es mejor, pero no es italiano? Música Ahora yo les voy a contar por qué el auto no vende Primero el nombre, es un Honda, es un Acura, punto Entonces es difícil todavía asociar un super auto con estas marcas como Honda, como Nissan El GTR sí, está bien, ese punto de asociación es difícil Segundo, no es italiano Si fuera italiano, puff, o si fuera alemán, vendiera como pan caliente Eso yo se lo aseguro Música Cuando salió el primer prototipo de este auto hace muchos años atrás Honda estaba muy involucrado en la Fórmula 1 Fue el primer japonés en ganar la Fórmula 1 Entonces, Senna era piloto de prueba De Honda y le pidieron que lo probara y el tipo lo encontró muy frágil y se los dijo Tengo varios modos de manejo que se controlan con este rotor que hay acá Silencioso, Sport y Sport Plus Ahora si lo dejo apretado hacia la derecha como lo tengo ahora, él va a entrar en el modo track Ahí desconecta todo, el control de tracción, todo y me prepara el auto para correr Esto es lo que hay que aprender a disfrutar Ahí voy Qué belleza, este auto se pega de una manera Yo les diría que es uno de los autos, mira me puse en 100 millas por hora Pero en nada, ustedes saben que yo siempre voy con mi cosa Que los mozos caramericanos, sí Este no es un mozo caramericano, este auto no tiene la vibración Y te da ese sentir de los mozos caramericanos Pero tiene otra cosa La belleza de tú sentirte que se pega la pista Que no te sale para ningún lado Que el carro va leyendo, que va controlando Que se aplasta, lo sientes aplastado, no tienes miedo a acelerarlo Les tomó 8 meses en aumentar la rigidez un 50% Hasta lograr lo que estaban buscando Y por eso le agradecen a Senna su opinión Hay cosas aquí adentro que no me tienen 100% feliz Por ejemplo, este control de los cambios Donde tengo la P para parqueo, reversa, E, neutro Y para salir manejando ¿Qué pasa? Es el mismo que tengo en el Odyssey En un montón de Acura, en un montón de Onda Entonces cuando uno se siente en un super auto Una de las cosas más lindas que tiene Es que todos los botones son diferentes Y estás descubriendo cosas nuevas Cosas que no ves en ningún otro auto Bueno, pues aquí Eso se lo dejaron puesto Me parece un error Los controles, por ejemplo, de limpia para brisa De las luces Son los mismos que encuentras en cualquier auto de Onda No se esforzaron en crear nada exclusivo para este auto Eso también tiene que ver con que el auto no venda bien ¿Por qué no vende bien el auto si es un super auto? ¿Por qué no vende bien si tiene todo lo que necesita Para competir con un caballito Para competir con un toro? Y ustedes saben de lo que yo hablo No lo estoy comparando con los Mossos caramericanos Porque esto es una categoría muy arriba de los Mossos caramericanos Estamos hablando que cuesta casi el triple Este precisamente que tengo aquí Conmigo cuesta 190 mil dólares Porque la puerta, mira, como se abre la puerta Todo esto son cosas que vienen de auto Que ya tú estás acostumbrado a ver eso Cuando yo me senté en este auto Quería ver todo cosas nuevas Cosas que yo no conocía Sin embargo, no está pasando eso conmigo Me siento que estoy mirando cosas Que son muy conocidas para mí Y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué si esto es un super auto? Este es el auto que marca la presencia de la marca Acura Entonces dame cosas diferentes Dame cosas que me hagan sentir de verdad Que voy en una super máquina que cuesta 200 mil dólares Eso es otra de las cosas ¿Por qué no vende? Este alerón que tiene aquí atrás Que parece una pieza completa Es pura fibra de carbono Le queda lindo, lindo, lindo Y estoy seguro que esto está súper estudiado En todos los túneles de viento Si pudieran fijarse bien aquí La salida del alerón Es hacia arriba ¿Para qué? Para que pegue el auto hacia abajo En muchos autos el alerón Viene así o viene así Depende, pero está muy lindo Pero una cosa súper interesante que tiene Es que si uno lo abre Que se puede abrir por la llave Por la puerta O por un botón aquí atrás Se pica en tres pedazos La visibilidad Alante, atrás Por las ventanas A pesar que voy en una cuña Es buenísima la visibilidad Por todas partes donde estoy mirando aquí El auto tiene un balance tan bueno Aquí atrás de mí Está el motor O sea, el motor está en el centro Aquí abajo está la batería Que controla los dos motores Que llevo adelante El motor que llevo atrás Y ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este motor queda exactamente Atrás de los asientos Es lo que le llaman Mid-Engine Y la presentación Se ve espectacular Cada auto viene numerado Este es el 1970 O sea, 1970 Todo esto es fibra de carbono 3.5 V6 Doble turbo 573 caballos de fuerza Tenemos alante Dos motores eléctricos Y aquí atrás Hay otro motor eléctrico Porque este auto Tiene una gran batería Allí debajo del asiento O sea, que el balance de peso De este auto Está perfecto Está perfecto Y yo lo voy a comprobar ahora Cuando lo saque a la calle A correr y empiece a coger Las curvas con él El torque son 476 libras De 0 a 60 En menos de 3 segundos Y la velocidad máxima 191 millas por hora O sea, que este es un súper Súper, súper auto Todo esto conectado A una caja automática De 9 velocidades Súper rápida Este auto es súper bello Los asientos son súper cómodos Tengo un cuero aquí adentro Que es azul oscuro A mí me gustan siempre Los colores claros Este azul combinado con el negro No sería mi favorito Pero no se ve nada mal Se ve súper bien Aparte, el asiento me tiene bien aguantado Cuando agarro las curvas No me salgo No hay mucho espacio de carga Aquí atrás Pero ¿quién va a coger este auto Para hacer ninguna carga? Esto no es un auto de carga Esto es un carro para salir a divertirse Correr y sacarle Como digo yo El alma Lo puse en Sport Plus Lo saqué del modo de track Porque la verdad Que aquí adentro No hay mucha oportunidad De pisarlo tan duro Como me gustaría a mí Los acabados son súper, súper, súper Tengo cuero por todas partes Ok, las costuras El volante me encanta La parte plana Toques de fibra de carbono En todas sus aspas El diseño está lindo Es pequeñito A mí me encanta Que sea pequeñito Las paletas que tengo detrás del volante Ellas giran con el volante Aquí yo como piloto Me siento Me siento muy, muy afortunado Hay pocos autos en el mercado Que tienen una aerodinámica Tan linda Tan perfecta Esto es una obra de arte Y hay que apreciarla Bien Esta curva Con una entrada de aire masiva Que todo esto flota aquí atrás En una cadera gigantesca Eso es una preciosidad Aquí tengo buena visibilidad Para ver la velocidad Para ver todos los controles Que tengo acá En el centro Me gusta Que el botón Donde se enciende y se apaga Tiene un aro de luz rojo En la noche se ve precioso Vas de 0 a 60 En menos de 3 segundos Cuando te acercas al auto Ya sea con la llave en el bolsillo O te acercas a la puerta Que lo abres Esto se abre para recibirte Que me parece muy lindo Ya esto lo habíamos visto En otros autos Por ejemplo El F-Type Tiene algo parecido Lo que no entiendo Es este hoyo aquí Que pusieron para meter una llave Porque si nos fijamos En mucho Honda Y mucho Hacker Eso no existe Entonces no sé Y está medio raro eso ahí ¿Verdad? Yo puedo pasarle por el lado Aquí a todo el mundo Como si yo fuera La flecha Que no lo voy a hacer Tengo que tener mucho cuidado Oh Que belleza Oh no 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 Que cómodo 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 Está este auto Y una de las cosas Que me gusta Es que como tenemos el motor Aquí en el centro No hay espacio atrás Para que quiera poner Un par de asientos fantasmas Ahí como ponen En todos los autos Asientos En la parte de atrás Un auto deportivo Como este Nada que ver 20 pulgadas En las ruedas Aquí detrás 19 alante Unos cáliper preciosos Me hubiera gustado Ver un color En el cáliper Que no sea tan parecido A la llanta Esta que tenemos acá Preciosa la entrada Todas estas aspas Que tiene Se ve linda Está súper súper abierta Hay que meter aire Aquí por todas partes Y no perdieron La oportunidad De hacerlo aquí Otra cosa Frena muy bien Los frenos son cerámicos Y cuando lo tocas Sientes inmediatamente Que puedes parar Esto no debiera Importarle a nadie Que gasta 200 mil dólares Pero tienes 21 millas por galón En la ciudad 22 millas por galón En autopista Es un rendimiento Bastante bueno Para un tipo de auto Como este Por aquí delante No se quedaron atrás Todo esto Es una flecha Que viene hacia adelante Y volviendo las luces Que son estas líneas Largas En lo negro El logo de Acura Todo viene apuntando Hacia adelante Para cortar el aire Y el frente Espectacular Es súper súper bajito Aquí tengo como Cinco dedos En el piso O sea que hay que tener Mucho cuidado Cuando uno se acerca A parquear el auto De no tocar aquí adelante De no dañar Todo esto Que tenemos aquí Aquí adelante Es donde están Los dos motores eléctricos Tenemos un sistema De enfriamiento Aquí adelante Hay espacio Pero no hay espacio Para guardar nada Es solamente Para apreciar Toda esta ingeniería Fabulosa Que hay aquí adentro Ese fue el NSX Superauto Japonés 2019 Suscríbete a mi canal Si te gustó el video Recomiendo a un amigo Y nos vemos en la próxima